Jornada de descensos importantes en las bolsas europeas. El IBEX 35 se deja a estas horas un 1,3% y cotiza en los 9.660 puntos, cerca de ese soporte clave que tiene en los 9.630 puntos. El resto de las bolsas del viejo continente también retroceden un 1% de media y es que este fin de semana el presidente Donald Trump ha hecho nuevas declaraciones relacionadas con las pensiones comerciales tanto con China como con el resto de países. De hecho en un tuit Trump ha dicho que si los países no eliminan las trabas a los productos estadounidenses habrá represalias. Los futuros ya venían con descensos importantes que se han materializado durante toda la mañana se están viendo caídas destacadas y a estas horas los futuros estadounidenses ceden un 0,8% así es que mucho cuidado porque parece que van a reafirmar las caídas en el viejo continente. Por cierto que la actualidad política va a estar muy presente a lo largo de toda la semana. Hemos comenzado la semana con ese resultado de las elecciones en Turquía con el triunfo inapelable de Erdogan que dicen los analistas que por el lado bueno supone la continuación del establishment pero por el lado malo supone que no parece que vaya a haber reformas muy necesarias en Turquía. Señalan los expertos que habrá que estar muy pendientes a la elección de los ministros en Turquía y a ver su perfil si es reformista o no. A mediados de semana habrá un importante consejo europeo en el que la migración a buen seguro tendrá un claro protagonismo y a finales de semana el domingo elecciones presidenciales en México también muy importantes porque podría ganar un candidato claramente anti-establishment. Esto es lo más destacado a estas horas en los mercados. ¡Gracias!